La Liga Italiana Como saben de exclusividad de equipos En este caso Inter y el Milan con FIFA Roma y Juventus con PES El año que viene se iría la Lazio también Ya estaría casi cerrado El año que viene no tendríamos Lazio en FIFA Se fue el Estadio Olímpico también en FIFA 21 Acá nos falta Crotone también No lo tenemos Crotone que viene de la segunda división Pero no cerró partner No cerró licencia con FIFA Tenemos la Fiore Genoa y Las Verona Tampoco no vamos a tener Spezia Spezia también va a estar sin licencia en la Liga Italiana Y después vamos a tener varios equipos de la Serie B En el resto del mundo Que si están con licencia Sorpresivamente Monza El equipo este de Berlusconi Que le están poniendo toda la papota Seguramente dentro de poco vamos a ver a Monza En la primera división En la Serie A Así que bueno hay que ver qué pasa con Cataluña y las comisetas del Inter Vamos a ver qué pasa con lo que tiene que ver La licencia de la Serie A A partir de cuándo puede surgir efecto Trabajar la licencia de la Serie A Cómo se trabaja en otras ligas De las más importantes del mundo En lo que tiene que ver las ligas europeas Las cinco más grandes El problema lo está teniendo FIFA Con la Liga Italiana Lazio y Milan Lazio que se queda sin estadio Compartida con la Roma El Olímpico No lo vamos a tener En FIFA Las tres camisetas del Milan Seguramente dentro de poco vamos a tener escaneos Recuerden tema kits Y caras y demás cosas Bueno la pandemia complicó todo Quizás hay muchos kits que están Todavía viejos Así que seguramente Vamos a tener un parche Con alguna actualización de kits Seguramente Vamos con Piemonte Calcho Que tiene tres camisetas Llama la atención Tres camisetas Local, visitante Y alternativa Para un equipo genérico Bueno Esto lo hace la Juve La Piemonte Y Roma Local y visitante Las camisetas de Roma Vienes a ser Translucidas Y a Roma Fútbol Club arriba Bueno Y acá con Ese Como la ciudad dibujada En la camiseta Bueno le pusieron onda Por lo menos las camisetas La temporada pasada Estaban medias Medias Esta temporada Le ponen un poco más de onda Si te digo la local Hasta tiene más onda Que la original De la Juventus Porque últimamente Las camisetas de la Juve Son bastante feuchas Esta le ponen un poco de onda Bueno Vamos con Piemonte Y el Roma La Sampdoria El Sassuolo Sampdoria Local y visitante Alternativa Siempre muy parecidas Las camisetas Sassuolo Local y visitante Pasamos El Torino Y Udinese Torino Local y visitante Udinese Local y visitante Las camisetas Del Udinese Y así pasamos ahora Vamos a ir al resto del mundo Ya que está Y vamos a ver las camisetas Italianas Que faltan De los equipos italianos Que faltan El resto del mundo Ya lo tenemos a Monza El equipo de Berlusconi Que acaba de salir campeón Del regional De la serie C Y lo tenemos En la serie B Ahora Arrancamos Bueno Tenemos al Monza Tenemos a Precia Local y visitante Del Monza Las dos camisetas Loto Precia Local y visitante Vamos a buscar ahora Quievo Verona Si no me equivoco Empoli Quievo Verona Local y visitante Del Quievo El Empoli Local y visitante Y a ver Que nos queda Creo que era Leche Y Si no me equivoco El SPAL Y ahí cerramos Los equipos De Italia En FIFA 21 Lo que está en el resto del mundo Y lo que están En la serie A Acá cerramos Con el SPAL Local Y visitante De leche Y el SPAL Bueno señores No se olviden de dejar Soler, compartir, compartir, suscribirse al canal Y activen la campanita Para todas las novedades de FIFA 21 Que vamos a estar subiendo Vamos a estar subiendo ahora Estadios, más cosas Así que bueno Estén al tanto Nos vemos Les mando un abrazo Chau